Agripac llevó a cabo una gira técnica en la zona este, concretamente en el área circundante al municipio de San Julián. Esta tuvo como objetivo principal mostrar a los agricultores de la zona su portafolio de semillas, explicó Fernando Vélez, encargado del negocio de semillas de Agripac. Uno de los objetivos principales que se está desarrollando hoy en día en Agripac es tener un paquete completo al servicio del agricultor, que va desde la semilla, el tratamiento de semilla, la protección con insecticida y funicida y fertilizante, llegar a la cosecha, cuyo objetivo principal es darle plena satisfacción al agricultor. Y una de las cosas importantes que Agripac desarrolla es empezar bien desde el inicio, y eso significa escoger bien la semilla, significa tener el tratamiento adecuado para la semilla, para que el agricultor tenga la plena seguridad de que va a estar protegido su cultivo por lo menos 10 días. De ahí para adelante ya viene a cargo de todo lo que es con los otros productos. Ese es en realidad el fin principal de todo lo que es el desarrollo de semillas, y como complemento están todo el paquete, el portafolio de productos que tiene Agripac. Entrando en materia, la primer parada de la gira se dio en la propiedad del agricultor Florencio López, ubicada en la colonia Villaranzibia, distante a 15 kilómetros de San Julián. Este apostó por el uso de la variedad CIN 9070, de la cual espera un rendimiento oscilante entre 3 y 4 toneladas por hectárea. Estamos probando con las variedades que ofrece Agripac, y estoy conforme con esta variedad, es más precoz que la monasca inclusive, y al ser más precoz nosotros tenemos también una facilidad a poder salir con más tiempo corto y tener menos presión de enfermedades, ¿no? Para nosotros que somos agricultores y yo espero cosechar un mejor promedio que las demás variedades que tengo en todos los lotes, en toda mi área, ¿no? Bueno, nosotros estamos apuntando encima de 3 toneladas, pueden ser 4 toneladas, por ahí más o menos estamos calculando, viéndole la genética de la planta y la carga que tiene y el porte. Estamos calculando cosechar por encima de 3 a 4 toneladas de esta variedad. Decirle pues a los compañeros que ensayen, ¿no? Como así yo lo voy haciendo todos los años, las cosas que ellos ofertan, yo lo voy probando de a poco. Sobre las características técnicas de SYNC 9070, Miguel Chavarría, desarrollista de semillas de Agripac, destacó que esta tuvo un periodo de desarrollo de casi 4 años en la zona, y es especial para suelos pesados. Esta es una variedad que la vimos trabajando hace 4 años, y estábamos esperando este verano para lanzarla masivamente. Es el caso de acá, digamos, aquí en esta zona donde nos encontramos ahora en San Julián, aquí en el Chaco, acá de Don Florencio López. Estamos con la variedad SYNC 9070. En esta ocasión estamos en un lugar donde es bastante húmedo, donde tienen suelos pesados, entonces la elección que nosotros le dimos al agricultor es sembrar este tipo de variedad, como dije, en la 9070, que ella está bien adaptada a suelos medianamente pesados, apesados, inclusive con algunos problemas de salinidad, ella es bien tolerante. Y vemos la respuesta que estamos viendo hoy día, ¿no? Una planta con buena altura de planta, buena inserción, y obviamente vemos toda su genética, que tiene arriba de 70 vainas por planta, una población entre 280 a 300 mil, que es lo ideal, y bueno, esperamos estar por arriba de las 3 toneladas acá por hectárea. Paso a seguir, la comitiva de casi una treintena de agricultores se dirigió al denominado Núcleo 11, distante a 13 kilómetros de San Julián. Allí, el agricultor optó por cultivar la variedad CIN 9074. Este es el argumento para tal decisión. Ya, es una variedad nueva, que los ingenieros me propusieron, digamos, para reemplazarlo, digamos, por otras variedades, que estamos cansados, digamos, y tenemos problemas de mancha anillada y otras variedades, y más que todo, queremos, digamos, más ganar tiempo por la precocidad que tiene esta semilla, y como que estamos viendo, nos está yendo bien, es una buena variedad. Hemos hecho una siembra de noche, y no hay necesidad de mano de obra, directo al tacho de la sembradora, y más que todo, esta está preparada con maxín y certicor. Recomendamos a la gente que gane en tiempo, y más que todo, con esta variedad nueva, y estamos viendo, tanto como hemos mirado, tiene un rendimiento bueno, aparte de lo que estamos viendo, falta todavía casi un mes, y así, para que la gente también sepa, y así para ganar tiempo, y ganar la humedad para la próxima siembra. ¿Cuánto es el rendimiento estimado que se espera? Yo creo, estimo arriba de 3.2, más o menos, en esta visión, yo creo que con el llenado más, yo creo que vamos a variar un poco mucho, mucho mejor todavía. Yo recomendaría a todos los agricultores que están aquí, y a otros agricultores que no han venido, yo les recomendaría que prueben esta semilla, y parece que vamos a tener buenos resultados, y un poco menos manejo de insecticidas, y más que todo eso, y más precocidad. Finalmente, el agricultor de San Julián, Demetrio García, aseguró que él ya optó por usar en sus campos, estas dos variedades, esperando buenos rendimientos en su cosecha. Primero, yo he sembrado este 70, 90-70, este es 90-74, que es un poco más petizo, mientras el otro es un poco más alto, pero en el tema de la cosecha, el mismo ciclo que lleva, más precoz todavía que Monasca. Muy satisfecho viendo esta agricultura. Creo que también estamos viendo la tecnología, ya avanza más y más, y por ese tema creo que estamos viendo nuevas variedades, que justamente yo también sembré esta variedad, y me está saliendo bien, ojalá, a ver, lo que yo quiero siempre constatarme es con el tiempo de la cosecha.